Bueno, que veníamos a valorar el primer paso que se dio ayer desde el ámbito parlamentario para aprobar unos presupuestos en 2024, ese primer paso para la aprobación que ayer se hizo con el rechazo a las tres enmiendas a la totalidad que presentaron las derechas navarras. A partir de ahí, durante las últimas semanas, y sabiendo que se iban a rechazar esas enmiendas a la totalidad, venimos trabajando para presentar, ya lo anunciamos, para presentar enmiendas parciales a los presupuestos para mejorar los presupuestos en los ámbitos en los que creemos que Gerobabay había que mejorarlos. Y eran dos cuestiones, dos ámbitos fundamentales, las cuestiones sectoriales, pero también las cuestiones de ámbito territorial, seguir potenciando la territorialidad en el ámbito territorial desde los presupuestos generales de Navarra. Lo decíamos desde que se llegó a un acuerdo a cuatro para que todos estos pasos tengan los votos necesarios en el Parlamento, lo decíamos porque este acuerdo a cuatro, que va a dar luz verde a los presupuestos de Navarra el 7 de marzo, se entronca para Gerobabay en un acuerdo programático que negociamos a lo largo del verano con las fuerzas que sustentan al Gobierno de Navarra y, desde luego, también se sustenta en las propuestas que Gerobabay llevaba en su programa electoral para las elecciones pasadas. Por tanto, una serie de hitos que vamos cumpliendo como Gerobabay en una hoja de ruta clara que, como decíamos, este año volverá a traer unos presupuestos para Navarra. Un acuerdo presupuestario que, como decíamos, se reflejó ayer en rechazar las enmiendas a la totalidad. También lo dijimos ayer. Creemos que el debate que se produjo más que en el poner encima de la mesa una alternativa a la situación actual por parte de las derechas es una lucha interna, precisamente por las derechas, para liderar la oposición. No había alternativa, lo dijimos ayer, y por eso Gerobabay sigue firme en el plan de dar estabilidad para esta tierra. Son nueve años ya de gobiernos estables, nueve años ya de acuerdos de diálogo entre fuerzas progresistas de izquierdas y abertales para esta tierra, que traen, como decimos, la receta de la estabilidad. Algo muy importante, más teniendo en cuenta que veníamos de momentos, precisamente, de inestabilidad y de no dar respuesta desde las instituciones a las demandas de la ciudadanía. Las enmiendas parciales que hemos presentado a los presupuestos generales de Navarra y que serán aprobadas en base al acuerdo presupuestario que tenemos a cuatro, como decíamos, se centran en dos bloques, las territoriales y las sectoriales. Son 76 enmiendas propias, 36 compartidas, además de tres enmiendas al articulado, y están valoradas en 3.526.000 euros. Mi compañera María pasará luego a explicar más la parte sectorial y ahora me voy a centrar yo en la parte territorial, una parte importante de estas enmiendas, de este número de enmiendas, una parte importante de la cuantía de las enmiendas que hemos propuesto para mejorar estos presupuestos, que van destinadas a más de 40 entidades locales, en aquellas en las que tenemos presencia como Gueroa Bay, bien sea en el Gobierno, bien sea en la oposición, pero también tenemos que volver a recordar que somos, Gueroa Bay es la fuerza que recoge y canaliza propuestas de muchos municipios de Navarra, del conjunto de Navarra, que no están representados por unas siglas de grandes partidos, pero que ven en Gueroa Bay la forma de canalizar las demandas y reivindicaciones que tienen y sus necesidades. Seguimos el mismo camino de estos últimos años anteriores, reforzando el municipalismo, acercándonos al territorio, enmiendas que irán destinadas fundamentalmente a cuestiones culturales, deportivas, sociales, que responden a actuaciones de accesibilidad, de mejora de espacios públicos o de creación de espacios infantiles. Gueroa Bay lleva ya unos años trabajando en el ámbito municipal con la presencia, como hemos dicho, de nuestros propios grupos municipales en muchas localidades, pero también sabiendo escuchar y recogiendo las propuestas de esta inmensa mayoría de ayuntamientos gobernados por candidaturas progresistas municipales. En más del 60% de los municipios de Navarra hay que recordar que están gobernados por este tipo de candidaturas. Por tanto, Gueroa Bay vuelve a ser el agente político capaz de escuchar, recoger las demandas de este mundo municipalista plural. Lo que hacemos, además, es aportar al municipalismo navarro, puesto que tenemos una clara vocación municipalista. A pesar de las enmiendas, estas enmiendas que aportarán, desde luego, muchas soluciones a más de 40 localidades de Navarra, tenemos que seguir recordando desde Gueroa Bay las reformas pendientes. Reformas pendientes para afrontar en el mundo local, en favor del equilibrio municipal y territorial. Recordar que algunas de estas las conseguimos entroncar en el acuerdo progresista y plural que firmamos para el Gobierno de Navarra, que están recogidas en ese acuerdo programático y que también están recogidas en el acuerdo a cuatro para estos presupuestos. La necesaria reforma de la Administración local, la necesaria reforma, mejor dicho, la necesaria aprobación de una nueva ley de despoblación. Estas competen al Departamento de Cohesión Territorial y urgimos, emplazamos, a que aceleren los trabajos para llevarlas adelante. Pero también la nueva ley de desarrollo rural que está trabajando nuestro compañero y consejero José María Hierdi y que traerá al Parlamento en no mucho tiempo. También quedan pendientes, y yo creo que es evidente con las movilizaciones, el refuerzo de este ámbito rural, el debate también de una nueva fiscalidad en el conjunto de Navarra, que quedó pendiente por hacerlo de forma acelerada al final del año pasado. Y, por tanto, desde Gueroa Bay queremos hacer un esfuerzo importante para el mundo rural, para el mundo local, en los presupuestos generales de Navarra de 2024, como digo, con el apoyo a estas agrupaciones y a estos municipios que ven reflejados en Gueroa Bay su voz y su herramienta para llegar a los presupuestos generales de Navarra. Ahora os dejo con la parte territorial, perdón, sectorial. Es que ricasco, oso, oso, el carril o tuta daude vía Querebay, están muy unidas la parte territorial a la sectorial y vamos a ver varios ejemplos de ello en la exposición que vamos a compartiros. Podréis comprobarlo en nuestras enmiendas, evidente, lo ha dicho también Pablo, pues muchas de las que llamamos municipales tienen luego su aterrizaje en cuestiones sectoriales, por eso la ligazón es evidente y es clara. Pero es verdad que hemos trabajado vía ayuntamientos, esos ayuntamientos de esas características que bien ha definido Pablo, por un lado las enmiendas y, por otro, sectorialmente, mirando a cada uno de los departamentos y haciendo propuestas para ahondar en políticas que no son nuevas en general, porque las demandas son todas viejas y todavía estamos lejos, en muchos casos, de poder satisfacerlas como nos gustaría. Pero, bueno, me parece que cabe reseñar hoy, entre otras cosas, cuáles han sido las prioridades sectoriales en la redacción de enmiendas de Gueroabay, porque creo que hablan de Gueroabay y hablan bien y creo que son coherentes con la política que venimos desarrollando desde nuestra creación misma. El grueso de las enmiendas sectoriales lo componen las enmiendas que tienen que ver con políticas sociales, con el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, que suman aproximadamente, digo aproximadamente porque muchas de las de pueblos también son enmiendas que tienen que ver con este ámbito, pero las puramente sectoriales suman cerca de 230.000 euros. Le sigue muy de cerca el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskara, que tiene un cómputo total de aproximadamente 215.000 euros divididos en distintas enmiendas, que después voy a detallar algunas de ellas que nos parecen importantes, como digo, para ayudar a aterrizar, a que tomen tierra políticas que estamos desarrollando, por ejemplo, en este departamento que, como bien sabéis, dirige Gueroabay y con un instituto como Euskara Bidea, que está haciendo un esfuerzo improbo, porque, entre otras cosas, se cumpla la ley, la ley de la euskera que hemos demandado tantas veces actualizar. De momento nos conformaremos con que se cumpla para ayudar en ese cumplimiento y en el fomento de la euskera, entre otras cuestiones, hemos hecho enmiendas. Es importante, muy importante, también la apuesta que hemos hecho por cultura, deporte y turismo, con 15 enmiendas, por un total de 181.000 euros. Sería en el orden de las sectoriales el departamento, en tercer lugar, que más enmiendas obtiene o mayor cuantía, mejor dicho, para este presupuesto. Detallaré, como digo, algunas de ellas. Y después, bueno, salud, que es otro puntal importante. Es verdad que en salud, que es un departamento gestionado por Gueroabay, ya en el propio acuerdo, como bien ha recordado Pablo, nos aseguramos de que se recogiera, que debía garantizarse suficiencia presupuestaria para poder llevar a cabo políticas que consideramos necesarias y absolutamente urgentes en muchos casos para poder revertir la situación de que venimos. Entonces, el esfuerzo previo, yo creo que Gueroabay ya lo ha materializado en lo que es el proyecto mismo de presupuestos. Y con estas enmiendas venimos a reforzar algunas cuestiones importantes, proyectos interesantes, pilotajes, propuestas novedosas que, bueno, creo que es importante empezar a poner en marcha si de verdad queremos hacer un cambio de paradigma en salud y en lo que creemos que hay que acometer, que lo hemos dicho muchas veces, no es una cuestión pura de cuantía, de cuantitativa, de más recursos económicos, sino cualitativa también de otro tipo de modelo y de otro paradigma de salud. Tenemos también, bueno, pues unas cuantas enmiendas dentro del Departamento de Educación que consideramos importantes e interesantes. Lo mismo, algunas otras para Presidencia e Igualdad. Tenemos también alguna en Función Pública y Justicia o en Innovación o en Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, que es concretamente en este último, en Políticas Migratorias, donde ubicamos nuestra propuesta. Bueno, en general van a tener opción de verlas todas, de revisarlas, de conocerlas una a una, si quieren. Son públicas y ya están registradas, cada una de ellas con una motivación que yo creo que es reveladora. Pero sí voy a hacer un repaso para que nos suene de qué estamos hablando y sepamos a dónde vamos a dirigir el esfuerzo. En el Departamento de Cultura, por esa cuantía que hemos dicho, pues vamos a querer llegar a, bueno, pues a impulsar trabajo que están haciendo asociaciones y colectivos, como puede ser un duguna danza taldea, que está en pleno aniversario importante para esta formación, a la Biblioteca Municipal de Tudela. Habilitar una partida a 10 euros para que se pueda ingresar en cuanto se esté en disposición crédito para poder ayudar a San Miguel de Aralar a ser lo que es un espacio clave para desarrollos de zonas como Sacana o como, mirando hacia el otro lado, Lecumberri, bueno, pues que puede atraer no solo turismo, sino una acción y actividad cultural que nos parece muy, muy valiosa y muy, muy interesante. Habilitar la vía, como digo, ayudar a ahondar, y bien dicho, a ahondar en este caso en yacimientos como el de Santa Cris, con un esfuerzo importante. Apostar porque la Ixulía tenga una presencia en Navarra como la que creemos merece, pero también apoyando a grupos más pequeñitos y propios de aquí, como es el Club Ciclista Hermitagaña, que hemos venido haciéndolo. Es simbólico, pero es significativo e importante prestar estas ayudas. Ayudar a Punto Gunea, a la Casa Museo Ramón y Cajal, al Club Deportivo Aspace, a la Asociación Navarra de Remonte o al Orfeón Pamplonés, a Dos Pillota o a la Fundación Museo Jorge Oteiza son algunas de las propuestas y de las apuestas de Gueró Abay en Cultura. Dentro del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Eusquera tenemos alguna partida interesante en cuanto a Acción Transfronteriza compartida en este caso con EH Bildu para Eusco y Cascuncha o para el Parque de la Memoria de Sartaguda, también compartida con otras formaciones. Pero tenemos una serie de propuestas propias de Gueró Abay dirigidas a Euskara Videa por un cómputo nada desdeñable de euros que creo que es importante que compartamos porque creo que hablan de cuál es la política lingüística que queremos hacer desde Gueró Abay apoyando a la sensibilización y al fomento de la eusquera, a programas de ayudas para desarrollo de la eusquera en el ámbito municipal que nos parece fundamental, con programas de fomento de la eusquera en el ámbito socioeconómico donde hemos detectado que hay mayores carencias, pues ahí es donde vamos a intentar reforzar apostando por el uso de la eusquera en el comercio y en la empresa con convenios con Eusco y Cascuncha, por ejemplo, para actividades de investigación sobre las lenguas en Navarra con ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para el fomento de la eusquera pues nos parece también un convenio con Topagunea Euskara Alcarte en Federación para programas de uso social de la eusquera, como ven, lo que decíamos, aterrizar aquellas políticas llevarlas al territorio, llegar a los ayuntamientos y hacer una política lingüística proactiva y que dé fruto y que atienda las necesidades de los euskaldunes y de los euskaldunes y cumpla con el deber que tiene la Administración de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía navarra pues ahí un esfuerzo importante algunas cuestiones interesantes derivadas a CENER o al Departamento de Industria con propuestas que tienen que ver con comunidades energéticas con transición energética sobre todo pero apoyando también propuestas particulares, podríamos decir como es la de Fundación Clima de un grupo de personas absolutamente altruistas que tienen buenas ideas, que creemos que pueden aportar que pueden aportar mucho en este camino de combatir el cambio climático y que demuestran que esto nos compete a todas y a todos pues de alguna manera queriendo reconocer esas iniciativas bueno pues vamos a hacer una pequeña aportación pero que creo que puede ser importante hablábamos de políticas migratorias hemos apostado por ayudar a Fundación El Carte para que promueva un centro de día para jóvenes migrantes creemos que es un momento clave donde tenemos que estar a la altura y estar a la altura aparte de participar en muchas cuestiones que promovemos desde derechos sociales que ahora relataré de forma sucinta bueno pues se trata de ser conscientes de cuál es nuestra realidad y tomar la responsabilidad que tenemos hacer esto creo que es lo menos que podemos hacer Salud, decía Pacto para personas mayores San Juan es algo que venimos haciendo yo creo históricamente ya desde Gueroa vaya a ayudar y en este sentido seguimos apostando porque nos parece iniciativa de buena práctica que no queremos abandonar y que queremos que siga teniendo presencia o a Aralar o a Antox allá en la Ringoa sobre todo para descentar lo que es el edificio para tener una sede como corresponde y para estar bueno que no solo es el contenido sino también el continente y es importante donde ubicamos a las personas y donde podemos desarrollar las actividades porque también dignificar eso dignifica la labor hemos hablado de un pilotaje de un equipo multidisciplinar asertivo comunitario es un trabajo en salud mental para personas sin hogar que quiere poner en marcha el departamento de salud nos parece una iniciativa importante poderosa que bien trabajada puede dar mucho fruto y puede ser de aquellas iniciativas que ayudan a una eficiencia en el gasto porque puede ser preventiva y puede ayudar a gestionar mejor las cosas aparte de a tener una sociedad seguramente más saludable destinamos al CERMIN como Geroabay en una partida sola de Geroabay en este caso un incremento de partida ya existente convocatoria subvenciones asociaciones pacientes y familiares y digo al CERMIN porque es quien hace la reivindicación y quien pide que se incremente lo que se destina a estas partidas porque cada vez son más las necesidades y las partidas no aumentan en la misma proporción que las necesidades lo hacen por eso atendemos aquí en salud esa petición de CERMIN con un incremento en esa partida en educación hemos hecho una apuesta una apuesta que este año ha tenido una presencia especialmente notable en Tudela no tanto igual en cuantía porque no pasa de 25.000 euros que creo que son muy importantes 5.000 de ellos van destinados junto con el resto de formaciones haciendo un total de 20.000 a que el Departamento de Educación en acuerdo con el Ayuntamiento de Tudela hoy si no me equivoco están reunidos o se van a reunir espero que de fruto de esa reunión puedan trabajar conjuntamente para atender la demanda de un colegio público de allí de Tudela huertas mayores que bueno hemos tenido la ocasión de visitar hace poco tiempo desde el Parlamento y hemos visto en situ como es absolutamente necesaria la actuación y es real la necesidad de esa comunidad educativa de tener una cubierta para un patio enorme planteado seguramente con parámetros de otro tiempo en el que bueno pues no hay árboles no hay bancos y desde luego no hay un espacio cubierto para cubrirse no solo de la lluvia porque en Tudela por desgracia no es tan abundante pero el sol sí lo es entonces creemos que la actuación es necesaria más allá de la discusión como reivindican de la comunidad educativa de a quién corresponde qué hemos querido desde el Parlamento apuntalar esos 20.000 euros para que el Ayuntamiento de Tudela que sí es el competente haga redacte el proyecto para la construcción de la cubierta de ese patio pero por otro lado desde Gueroabay con una enmienda solo de Gueroabay hemos querido destinar 20.000 euros porque aproximadamente en eso cifra la comunidad educativa de huertas mayores la actuación que debería hacerse para cubrir un parque infantil que tienen en ese patio que se calienta de tal manera que no lo pueden prácticamente utilizar tienen pedido un presupuesto como digo no llegaba a los 25.000 euros si no me equivoco prácticamente se va a cubrir totalmente esa propuesta y pedimos al Ayuntamiento de Tudela que antes que tarde haga esa estructura para tapar con toldos ese parque y mientras tanto trabaje si puede ser de manera paralela en el desarrollo de la otra cubierta esa es apuesta clara de Gueroabay también continuar por aportar para la rehabilitación del colegio público de San Francisco de aquí de Iruña de la parte vieja edificio histórico que como sabéis bien pues tiene todas las carencias del mundo que se nos puedan ocurrir y creemos que vale la pena seguir apostando por este centro y su recuperación porque es fundamental para el barrio para el casco viejo de Iruña hemos hecho una apuesta también en educación por ayudar a una serie de familias que de un tiempo a esta parte se están teniendo que subvencionar de manera particular el transporte son unas familias de la zona de Muruarte de Reta de Campanas de Tievas de Berián que no no disponen de ayudas porque han decidido matricular a sus hijas e hijos en el modelo de aquí en Iruña en la Icastola Egoalde en muchos casos tienen incluso hermanos y hermanas matriculadas en ese centro y a esta gente se le ha dejado sin ayuda de un tiempo a esta parte como digo porque el departamento considera que tienen un modelo de ennoaín y es a donde deberían ir estas familias hablan claro y lo han hecho en el Parlamento también de que si han de transportarse que en cualquier caso lo han de hacer porque no se les respeta el derecho a poder hacerlo a un centro que no tiene PAI que es su reivindicación principal y que si hoy existe una ley que posibilita a la gente trasladarse de población para matricularse en PAI como puede ser que no exista el mismo derecho para trasladarse de población y poder matricularse en un centro que no tenga PAI es la demanda hemos querido desde Gueroa BAI porque políticamente la apoyamos a apoyarla también económicamente y esperamos que se pueda llevar a cabo sin ninguna dificultad ni ningún problema bueno pues yo creo que no sé si vamos a relatar derechos sociales que yo creo es numeroso y es o paro tenemos una ayuda a MIMED que es importante una apuesta que Gueroa BAI asume de manera solitaria pero que es clave y es absolutamente para nosotras importante la apuesta un proyecto de vivienda segura para el que hemos hecho bueno pues un esfuerzo que creo que cabe remarcar y que venimos haciendo de antes también y vamos a seguir porque creemos que merece la pena hemos hecho una apuesta importante para ayudar a la residencia de Ocha Gavía creemos que la apuesta que se está haciendo allí por tener una residencia en condiciones para acoger a una población como es la de personas mayores de buena parte del territorio en esa zona bueno pues merece que todos apostemos y que todos pongamos de nuestra parte y tener bueno pues una residencia que esté a la altura y que dé el servicio que creemos tiene que dar y que el código postal no penalice y que tengan el derecho también las personas mayores allí a tener unos servicios conforme a los que entendemos en Gueroaba y se tienen que prestar tenemos también enmienda para Disco o Fadir tenemos una enmienda para Sei son enmiendas en algunos casos que vienen de antes también queremos mantener este apoyo esta ayuda porque los proyectos como digo no cesan y las necesidades tampoco apoyaremos a plena inclusión lo haremos de manera convencida y decidida a Ademna a Eina aportaremos también a Gazcaló a Reas y bueno también sin olvidarnos del Sáhara a partir de Anarrás y Anás bueno con una pequeña aportación pero para poner de manifiesto la importancia que para nosotros sigue teniendo también esa cooperación y esa solidaridad que yo creo que Gueroabay bueno pues ha mostrado desde el día uno de su existencia misma también aportaremos a Salaqueta o a El Uyar ciencia a Soka en este caso para apoyar la divulgación científica en euskera que nos parece un flanco absolutamente poco trabajado en esta comunidad y que creemos que se puede hacer y se puede hacer bien y ahí queremos estar como Gueroabay